Música Invoco demonios repitiendo este mantra He centrado en mis infiernos, he caído en la trampa Eres carne de cañón, solo pasto a mis llamas Cuando los cuervos te saquen las cuencas, acuérdate de mis palabras No se me escapa uno, tengo ojos en la espalda No se me escapa una sin su justa venganza Sin misericordia, ya no hay súplicas que valgan La cadena perpetua, al muro las lamentaciones Para ti tus tres próximas generaciones Presos de las ambiciones, has quedado pego a mis telarañas Y en el cielo manda Dios, pero esta es mi jurisprudencia Ley del pentagrama, piel de escama, sangre derramada Tu verdugo afilando el hacha Y en la oscuridad escucharás voces, te llaman Te llaman, te llaman, te llaman Te llaman, te llaman Te llaman Te llaman, te llaman Y en la oscuridad Te llaman Te llaman Te llaman Te llaman Te llaman ¡Suscríbete al canal!